Sabor A bailar, a bailar Por ahí vienen bailando las bandas de Puebla, de Puebla Por ahí vienen bailando las bandas de Puebla, de Puebla A la fiesta de su líder Van a bailar, a bailar A la fiesta de su líder Van a bailar, a bailar Baila, baila, negrita, baila más Aprovecha que de estas no hay otra más Baila, baila, negrita, baila más Aprovecha que de estas no hay otra más Van llegando las bandas al Distrito Federal Van llegando las bandas al Distrito Federal Muevele, 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 muevele Muevele, 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 mueve